La Asociación Colombiana de Camioneros de Norte de Santander ha solicitado al Grupo de Logística del Ministerio de Transporte la realización de una jornada especial denominada Registro Nacional de Despacho de Carga por Carretera en la Región, con el objetivo de socializar y capacitar de manera presencial a transporte de carga del Departamento. El Registro Nacional de Despacho de Carga es una herramienta crucial para la regulación y el control de la actividad de transporte de carga en Colombia. Sin embargo, muchas empresas de transporte de la región aún enfrentan retos para adaptarse y cumplir con los requisitos establecidos. Hemos tenido un diálogo fluido y fructífero con el Ministerio de Transporte a través de los distintos ministros que han estado al frente de la cartera y hoy tenemos a la doctora o a la ingeniera María Costanza, quien ha sido garante de todos los acuerdos que se han hecho acá en cuanto a las peticiones respecto al arreglo de la vía Ocaña-Cúcuta y hoy en cabeza de ella, pues la semana pasada tuvimos una reunión en Bogotá con algunos asesores de ella y se pudo programar esta reunión que se va a llevar a cabo en la ciudad de Ocaña el 18 de julio en el Fluca Seipesca con los transportadores de carga y también viene alguien para tema de transporte de pasajeros. De igual manera, en la reunión habrá un funcionario del Instituto Nacional de Vías para que entregue detalles de las intervenciones que se realizarán en la vía Ocaña-Cúcuta. Es para que nos terminen de explicar los recursos que se nos dijo que se iban a invertir en la vía, 30 mil millones, el primero de abril me los socializó el ingeniero Elías, el de la territorial Ocaña y el ingeniero Lionel Valero que es el de la territorial de Cúcuta que va del Alto del Pozo hasta Cúcuta. Entonces esperamos clarificar y mirar a ver qué va a pasar con estos recursos, cuándo se van a invertir y cómo va ese pliego, cómo va esa contratación para que dichas obras empiecen con prontitud. Esta iniciativa busca fortalecer la competitividad y la formalización del sector en Norte de Santander, brindando las herramientas necesarias para operar de manera eficiente y cumplir con la normativa vigente.